Hola, Lagarto, buen día para todos allí en el piso, buen día para los cordobeses que están arrancando en esta mañana distinta porque es viernes y el viernes lo tomamos de una manera diferente porque ya se acerca el fin de semana, lógicamente. Arrancamos Lagarto en Maipú y Olmos. Estamos aquí en esta esquina porque ha ocurrido un accidente hace minutos nomás entre una motocicleta que estaba estacionada esperando el verde y una mujer peatón que circulaba por la senda peatonal justamente para hacer este cruce. Entonces resulta que se puso de repente en verde el coche menor, el vehículo menor, la moto quiso sobrepasar a una camioneta que estaba por delante suya para avanzar en el verde y resulta que no vio a la mujer que estaba terminando de cruzar en esta intersección. Por tal motivo la embistió, la mujer terminó con heridas menores, fue trasladada al hospital de urgencias una mujer de aproximadamente 60 años, el conductor de la motocicleta iba solo fue ya trasladado a los chequeos correspondientes que hace la policía y va con casco. Afortunadamente no tenemos que hablar de un incidente mayor lagarto pero esto ha originado que el tránsito aquí sobre Maipú, sobre Chacabuco se vea congestionado a esta hora de la mañana, un horario complicado para circular sobre todo por esta zona. Así que los que tengan que venir con un poquito de paciencia como recomendamos habitualmente, para transitar por esta zona así que tienen que tomar por la Maipú hasta el fondo o por la Olmos hacia la zona del barrio General Paz. Así que atención porque aquí se ha generado un accidente, está llegando policía judicial para terminar de corroborar todos estos datos. De esta manera arrancamos con mucha información lagarto este viernes. Bueno, perfecto, muchas gracias Andy. Ahí desgraciado accidente de motos, bueno siguen los problemas con la moto. La moto nuestra de cada día. La moto nuestra de cada día.